El buen tiempo tiene ese no sé qué, qué, qué sé yo, que hace que veamos las cosas de otra manera, que miremos hacia adelante con ganas de disfrutar de cada momento como si fuera el último, que soñemos con estas personas que tanto queremos, que nos gustan mil y que han celebrado con sus selfies. Gracias, gracias a todos los que han compartido con nosotros algunos de sus mejores momentos. Ustedes sí que nos gustan mil.